¡Están bien! ¡Let's go! ¡Debícate a la cual! ¡Sí, sí, hipoteca! ¡Cuenta las cosas atrás! ¡Tú y tú debes de aprender! ¡Tú y tú debícate a la cual! ¡Sí, sí, hipoteca! ¡Let's go! ¡Grohá! ¡Y en! ¡Rápido! ¡Tú y tú debes de aprender! Tú y tú, de mi cada cual Y eso a ti, aprende que sí Cada cual quiere su mi pi Sí, sí, mi propietaria Cuenta las cosas atrás Tú y tú, debes de aprender Tú y tú, de mi cada cual Si dice mi propietaria Cuenta las cosas atrás Tú y tú, debes de aprender F-A-D-9 Sí, mi propietaria Cuenta las cosas atrás Tú y tú, debes de aprender T.J. Sean, lo bendé Y yo, debes de aprender T.J. Sean, lo bendé Hay o tú, under T.J. Sean, lo bendé ¡Wow! ¡Round 2! 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 ¡Round ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!